La compañía Damenship Yars Group ha firmado con el astillero Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial Cotecmar el diseño contractual de las futuras fragatas pezcolombianas, en una ceremonia realizada en el puerto de Cartagena de Indias el pasado 24 de julio. En el evento estuvieron presentes altos directivos de Damens, entre ellos Michel Van Hinkel, Naval Sales Support Americas, así como el comandante de las Fuerzas Militares, General Hélder Giraldo, el jefe de Estado Mayor Conjunto Almirante José Amésquita, el comandante de la Armada Colombiana Almirante Francisco Cubides y el presidente de Cotecmar Almirante Luis Márquez, quienes rubricaron los documentos oficiales. Mediante este acuerdo, Damens y Cotecmar desarrollarán de manera conjunta un diseño contractual de acuerdo con las necesidades operacionales de la Armada de Colombia ARC y teniendo como base el modelo Sigma 105-14. La intención es poder fabricar un total de cinco embarcaciones multimisión, dentro de procesos tipo OTAN, que puedan operar en cualquier parte del mundo, pero particularmente en las costas atlánticas y pacíficas colombianas, en forma independiente o como parte de una fuerza de tarea nacional o internacional Naciones Unidas, en tiempo de paso de guerra y en conflictos asimétricos o de alta intensidad, pudiendo por ello enfrentar o afrontar múltiples amenazas. Este acuerdo se da en desarrollo de los planes estratégicos del sector defensa 2018-2022 y militar de transformación 2042, con el que se busca poder sostener un balance regional disuasivo y apropiado. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.